¿Qué es el tema de la economía? ¿Cómo se comenzó a gestar esta idea de darle una asistencia a los pequeños productores que era reclamada desde hace mucho tiempo? Mirá, la verdad es que desde fines del año pasado que nosotros estamos tomando una serie de medidas que tienen que ver con la, por decirlo así, contención de diferentes sectores ante los probables efectos de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. Una de las medidas más claras que tomamos y de las primeras en base a la crisis internacional fue el tema de una serie de estímulos en la caída del precio del petróleo. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros mencionábamos que por la caída del precio del petróleo, el año pasado ya de los 2.000 equipos que operan en Estados Unidos, salieron de producción 500, es decir, un 25%. Y como nosotros estamos en nuestro plan de recuperación de la producción polera para lograr el autoabastecimiento, la cuestión de YPF, vaca muerta, etcétera, cuando cae el precio del petróleo tan fuerte, lo que hicimos es juntarnos con todo el sector, con los representantes del sector, particularmente los más pequeños, y llegar a una serie de arreglos con respecto al precio doméstico del petróleo y con respecto a diferentes estímulos, también eso incluyó la caída del 5% del precio de la nafta, pero una serie de medidas para sostener la actividad en el sector petrolero. Digo, hago este paralelismo porque la verdad es que poco después empezamos a trabajar con algunas economías regionales, como es el caso del Alto Valle en Río Negro, bueno, toda la zona de producción de peras y manzanas, la cuestión de la uva, todo es el mismo efecto, caída de los precios internacionales por la revalorización del dólar y a veces también con cierre de mercados, como el mercado ruso o el mercado europeo, que por la devaluación de sus monedas se le encarecieron mucho a los productos importados. Dentro de esta saga de decisiones apareció la cuestión de los granos de cereales y argentinosas, que también cayeron un 30% para tomar un promedio, está muy variable, pero trigo, soja, maíz, girasol. Entonces, esa caída del precio internacional lo que determinó es obviamente los ingresos proyectados de los productores, además de una caída en el nivel de impuestos a la exportación, derecho a exportación que se van a cobrar. Bueno, todos los efectos que tiene para el fisco, para el Estado, para los productores, y dentro de los productores, los productores de mayor y menor escala. Y empezamos a hacer unos estudios que después fueron complementados con reuniones en base a una relación más abierta con la Federación Agraria, porque nuestra pregunta era a ver cómo le va a pegar a los productores más chicos el hecho de que caiga un 30% del precio del producto. Imagínense que en cualquier rubro, en cualquier rubro de la economía, no solo productos agropecuarios, en cualquier rubro te cae 30% el precio del producto que vendés y afecta a todo el sector. Y el más chico en particular. Y claro, supongamos que esto es el acero, cae el precio del acero un 30%, y Techin, por ejemplo, tiene espalda para aguantar esto, no va a quebrar, no va a cerrar, lo puede aguantar, lo puede soportar. Ahora, una pequeña empresa que manufactura sobre la base del producto del acero, una caída del 30% del precio, le perturba mucho su ecuación. Con este mismo criterio, trabajamos con la cuestión de los granos, que es que teníamos que hacer una delimitación de cuáles eran los que más sufrían este impacto, obviamente los pequeños, y hacer una medida dirigida específicamente a aquellos que la situación internacional le va a causar dificultades. Quiero, como antecedente, mencionar otra cuestión más. Cuando a principios de año también hubo un tema con el precio del trigo para los pequeños productores, donde actuó el Estado, y ahí hubo un principio de cooperación con la Federación Agraria, que es la que representa a los chacareros de menores volúmenes, dentro de las representaciones de los productores. Entonces, hubo un tema con el precio del trigo, detectamos que el trigo se estaba pagando 900 pesos al productor, o 1000 pesos, sobre todo a los pequeños, cuando el precio internacional de venta, menos cualquier impuesto, y las intermediaciones, daba mucho más, daba como 1500. Entonces, ahí había una apropiación de este excedente. Y lo que nos llamó la atención entonces es que echaban la culpa al gobierno, porque yo tuve contacto con algunos productores que me decían, no, el problema es que ustedes no dejan exportar trigo, por eso lo están pagando tan barato. Cuando nos fuimos a ver que lo que realmente ocurría, era muy distinto, porque nosotros habíamos dado permisos de exportación para un millón de toneladas, y no estaban utilizados, y tampoco estaba embarcado el trigo. Es decir, que había un mecanismo de especulación con el trigo, que consistía en no vender el trigo al exterior, a pesar de tenerlo abierto, porque tenían capacidad exportadora, pero sí pagarle poco precio al productor, y para colmo echarle la culpa al Estado. ¿VSGC de negocio se lo están llevando las exportadoras? Claro, o los acopiadores, digamos, la cadena comercial. Y este es un muy buen ejemplo, muy ilustrativo de un fenómeno que ocurre muchas veces, que es que los grandes, por decir así, o los que están más cerca de los mercados, en la cadena, tienen una capacidad de generar movimientos en el precio que perjudica al pequeño productor, y también al consumidor, porque el consumidor paga caro y el productor cobra barato. Entonces, se están aprovechando los dos lados de la cadena. Ante esa situación hablamos también con Federación Agraria, y lo que hicimos fue entregar permiso de exportación ROE a aquellos exportadores que aseguraron un mejor precio para el productor pequeño. Entonces, de esta manera intentamos elevar el precio. Pero ese es un fenómeno en el mercado, digamos, por la concentración del mercado. Lo que a mí en ese momento me perturbó, es que todo el mundo le echaba la culpa al Estado. Pero esto no era, primero que era falso, era una mentira, alevosa, pero además que no era gratuito, sino que era un movimiento de quienes tienen capacidad de explotación dentro de los diferentes elabones de la cadena de venta o productiva, de explotación a los más chicos, pero para colmo de sacarse la culpa de encima. Por lo tanto, un punto más en la misma dirección, porque este es un fenómeno que se repite mucho en el campo, y uno de los puntos que estuvimos hablando con la Federación Agraria es que está muy instalado que los pequeños productores tienen como principal desgracia al Estado, cuando sinceramente no es así. Sinceramente es muy sencillo, porque entonces aquellos que se aprovechan de los pequeños productores se sacan la responsabilidad encima y tiran la pelota fuera. Pero nosotros lo que queremos poner en cuestión es justamente, como dijo la Federación Agraria últimamente, la apropiación de la renta dentro del proceso de producción de materias primas, o bueno, en este caso, agrícola o ganadero. Otro tanto, y último, y ahí te pasó la palabra, pero otro tanto pasó con la leche. Ocurrió que cuando subió mucho el precio internacional de la leche, el productor no recibió los frutos, desincrementó el precio. Pero cuando bajó el precio internacional de la leche, al productor le bajaron lo que le pagan por litro. Entonces, particularmente a los más chicos. Entonces la Secretaría de Comercio empezó a intervenir. Y habló con algunas empresas, porque algunos le pagaban 3.10 por litro, otros 3.50, y los que le pagaban 3.10 eran siempre los más chicos. Pero los tambos pequeños estaban sufriendo. Ante eso se habló con las empresas, con mayor o menor suerte, para defender al pequeño productor. Y ahí también hablamos con la Federación Agraria y otras organizaciones de productores lecheros, diciéndole, la verdad que los estamos tratando de defender, pero el problema no lo ocasionó el Estado. Y en base a esas conversaciones llegamos a una conclusión, que es que por 3 meses a los productores, a los tambos que produzcan hasta 2.900 litros de leche, se les va a dar 30 centavos por litro al Estado. Y después detectamos que algunas usinas lácteas estaban diciendo al proveedor, perdón, al tambero, que esos 30 centavos lo ponían ellos, o que lo consiguieron ellos. Es decir que de nuevo al mismo mecanismo, de nuevo al mismo mecanismo, que es mentir a los productores más chicos que están desinformados por parte de los eslabones más poderosos de la cadena, y echarle la culpa al gobierno de lo que... Es el problema de la riqueza concentrada en pocas manos y el poder que tienen en todo caso para comunicar lo que quieren. Claro, absolutamente. Y también de alguna manera el conflicto que se había establecido entre el campo, comprendido como un todo, y el gobierno, y les daba mucho espacio para este tipo de maniobras. Yo creo que una de las cosas que se ha corregido ahora con el plan de estímulo a los pequeños productores de grano, una de las cosas que se ha corregido es que al establecer un vínculo más directo entre las organizaciones que nuclean a los pequeños productores y el Estado directamente en sus diferentes dependencias, y bueno, primero que podemos lograr que la ayuda llegue directamente al que lo necesita. Porque también... Te doy otro ejemplo. Suponete que le están pagando 3.50 la leche a un pequeño productor, y el Estado da 30 centavos. Y bueno, lo que hay que controlar es que ahora la usina no les pague menos. Es decir, que no se apropie de la ayuda del Estado. Eso también pasa mucho, porque esos mecanismos de transferencia de riqueza operan a través de mecanismos, digamos, de mercado, porque son en operaciones de compra y venta. Pero de mercado no entendido en el sentido del libre mercado, que entonces los trata por igual, etcétera. Sino en el sentido de un mercado concentrado que utiliza el poder de mercado para abusarse del más chico. Ministro, buen día. Carlos Soler lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Usted sabe, hablaba recién del tema del trigo, que es un cultivo, sobre todo, muy importante en el sudeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno mira, digamos, la publicación que hace el gobierno, el Ministerio de Agricultura, donde publica el precio que se conoce como fasteórico, el precio que se debería pagar por el trigo, esta semana estaba alrededor de 1.350. Pero, Ministro, cuando usted llama a una cooperativa, no sé, de Coronel Pringues o de Coronel Dorrego... Sí, le paga 900. Exactamente. ¿Qué le dice usted a ese productor que está a las puteadas, porque le están pagando 400 pesos menos de lo que le deberían pagar? Que lo está estafando la cadena comercial. Que no tiene que ver con el Estado, porque el Estado da permiso de exportación de forma tal que los excedentes vayan saliendo. La prueba se dio en los primeros meses del año, donde tenían esos ROE, esos permisos de exportación, y no los usaban. Después nos echaban la culpa a nosotros. Claro. Pero la verdad que lo que hicieron fue salir a comprar a los pequeños, sobre todo, que tienen la urgencia de la venta, guardar la mercadería, generando así un sobrestock que hizo deprimirse el precio, una abundancia de trigo que hizo deprimir el precio, y después, cuando ya hayan comprado todo, van a empezar la exportación. Claro. Pero, digamos, es de manual, es una BC. Lo que pasa es que nos echaban la culpa a nosotros, pero nosotros respondimos taxativamente que los embarques no estaban hechos. Entonces, y que estaban permitidos. Quiere decir que no estaban sacando el trigo del mercado, generando así esta sobreoferta, que es artificial. Y con esta autorización que ustedes le dan a... Y digo, es el ABC del comerciante, comprar barato para vender caro. Y con esta autorización que ustedes le dan a Federación Agraria, ¿usted cree que Federación Agraria puede mover la aguja, digamos, del precio del trigo? Mire, esto... Nosotros lo que... Estamos tanteando el mercado. La verdad que son mercados libres. El Estado no tiene capacidad de intervención en el mercado. Claro. Entonces, y bueno, y una de las cosas que me parece que deja como lección el caso de la producción agropecuaria, es que el libre mercado, el llamado libre mercado, no tiende a la libre competencia, sino a la concentración. Y entonces al abuso. Por eso el mercado necesita también de un Estado que defienda la competencia. Por eso todas las leyes de defensa del consumidor, defensa de la competencia, que es una actividad del Estado y no del Estado argentino por exceso de intervencionismo. Sino que estas políticas se llevan a la práctica con mucha dureza, la protección del más pequeño y de la competencia, en los países capitalistas más avanzados. Estados Unidos tiene leyes antitrust, antimonopolio, hace mucho tiempo, y aplica enormes multas. No estoy festejando esto. Estoy diciendo simplemente porque yo sé que este debate, por decirlo así, se bandega, y a veces parece que si intervenimos es culpa nuestra, y si no intervenimos también es culpa nuestra. Claro. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es ir balanceando esa intervención, y bueno, nosotros observamos con mucha atención la cuestión del trigo, y estamos diciendo que le vamos a otorgar las ROE, o sea, los permisos de exportación, a aquellos que certifiquen que han pagado un precio justo. Y esto está generando, bueno, bastante tensión en el mercado, pero que quede claro, porque yo sé las operaciones que van a aparecer. Estamos tratando de, digamos, desarmar ese mecanismo que hicieron para estafar a los pequeños productores. Pero esa estafa es una estafa que se hace, digamos, en la libre negociación, en la libre contratación que ocurre diariamente en el mercado. Es bueno hacer esta charla, Ministro, y diferenciar lo que son distintos actores dentro del sector agropecuario, porque muchas veces cuando se habla del campo se interpreta que todos tienen los mismos intereses y quizá en distintas cadenas productivas la cosa no sea así, el caso que usted acaba de mencionar es uno de ellos. Pero lo corro un segundo de tema y le pregunto por algo que ha sido noticia durante todos estos días, y es lo que se dice que va a pasar cuando termine el mandato de la Presidenta Cristina Fernández, de lo que puede llegar a pasar con el tipo de cambio, y si es posible que cuando venga otro gobierno, si es que viene otro gobierno, porque eso también algunos lo dan por sentado, y no es así para nada, si es que efectivamente se puede sacar el cepo cambiario. Mira, hay mucho para discutir hasta de la terminología. Yo decía el otro día, mira, hoy justo salió una nota diciendo que el gobierno quería usar los dólares para los importadores, pero los termina usando para los ahorristas. Porque efectivamente hay 4.000 millones de dólares que desde que se habilitó la compra de dólares para tenencia, 4.000 millones de dólares que se le ha vendido a aquellos trabajadores que pueden demostrar un ingreso y con una parte de eso emplearlo en la compra de divisas. Por eso cuando hablan del llamado cepo cambiario, yo pediría que especificen no tanto lo que ellos entienden que está haciendo el gobierno, porque vender 4.000 millones de dólares entre un montón de gente que certifica sus ingresos es distinto que vender dólares a la gente que tiene actividades negras y que no puede explicar de dónde sacó la plata. Claro que es distinto, pero si tener algún control sobre una economía por temas de lavado de dinero, por temas impositivos también, porque se supone que si uno va a ir a comprar divisas tiene que tener sus cuentas en regla y poder explicar de dónde sacó la plata. Completamente. Si no, si no, este... Es ilegal. Joda. Si no, joda. Claro. Y la verdad que me parece que algunos que hablan de esos temas con esta liviandad es porque están acostumbrados o añoran esas épocas. Pero también recuerdo que para que sea posible deben estar pensando en sobreendeudar a la Argentina de nuevo, en salir a los mercados, cosas que dicen también con mucha liviandad. Entonces yo creo, y trato de reconstruir porque la verdad que tienen una capacidad enorme para no explicar las cosas, para tirar frases que le da su asesor de marketing, decirlas, vamos a levantar el CEPO, vamos a sacar el impuesto a las ganancias, vamos a sacar las retenciones, pero vamos a mantener las jubilaciones, vamos a mantener la asignación universal por hijo. Al final, de ese conjunto de cosas que dejan y cosas que sacan, uno tiene que tratar de inferir qué quieren hacer porque nunca lo explican. Repito, me parece que serían por encuesta. Entonces los planes populares que todo el mundo acepta como muy buenos los quieren dejar o dicen que los van a dejar y lo que ellos detectan que es impopular o que han instalado mediáticamente un gran problema, lo van a sacar. Pero yo digo de nuevo, el impuesto a las ganancias, claro, lo paga el 10% que más gana de los trabajadores registrados. Si a eso agregamos los trabajadores registrados de la clase trabajadora, qué sé yo, pagará el impuesto a las ganancias del 6%, con mayores ingresos. Podemos discutir un montón de cosas, pero un impuesto que todos los trabajadores solo lo pagan el 6% que más gana, no digo que no se pueda discutir, lo que digo es que no me parece el principal problema que tiene el movimiento obrero. Sí, probablemente los que más ganan, y está bien que lo tengan, digamos, que lo discutan. Claro, pero es un 6%. Ese es el 6%, 7%, no sé, tengo que hacer los números. 11% de los trabajadores registrados. Si le agregamos que hay un tanto más de trabajadores no registrados, digo... Entonces, es un problema para ellos, y evidentemente lo podemos discutir, con ellos convendría, pero también hay una acción mediática que a veces opera incluso sobre los propios sindicalistas, planteando ese como principal problema. Yo digo, la verdad que el año pasado nos decían que íbamos a perder empleo todos los argentinos. Tal vez de mí lo decían porque nos querían echar del gobierno, y entonces por eso nos íbamos a quedar sin empleo, pero de los demás, por la enorme que había. Y cerramos el año con desempleo 6,9%. Entonces, eso pasó. Esto sí era una cuestión para tratar con el movimiento obrero en su conjunto. Claro. Si había desempleo masivo. Vos fijate que hay otros gobiernos que crearon desempleo masivo con planes económicos que les armaba el FMI y además bajaban los sueldos del Estado y pretendían bajar los sueldos de toda la economía y flexibilizar las condiciones de trabajo. Bueno, ahí sí había una agenda entre los trabajadores y el gobierno porque lo que buscaban era pauperizar a los asalariados. Ahora... ¿Qué es la propuesta del ajuste? Digamos, si se quiere ajustar, ese ajuste va a caer sobre la gente que trabaja. Y bueno, sin duda, pero yo digo, si el plan de ellos es ajuste sobre endeudamiento, devaluación, porque... Con el tema de evaluación que vos me preguntabas, la verdad que no se ponen de acuerdo. Creo que han hecho uno de los tantos papelones en los últimos tiempos con este tema. Decir que sí y después que no. Muy patético, porque se ve que algún asesor de marketing le tira un candidato de sí que hay que devaluar o algún economista demasiado suelto de boca piensa que hay que devaluar y entonces dice que va a devaluar y después viene otro y dice, no, cayó mal, decir que no vamos a devaluar. Creo que no podemos pasar meses escuchando día tras día que van a devaluar, no van a devaluar, van a devaluar, no van a devaluar. Ahora yo digo, también podrían tener un poco de cariño por el país y por sí mismos, ¿no? Porque es un papelón, es un verdadero papelón. Pero además, si eso puede generar algún tipo de incertidumbre y puede llegar a tener algún efecto práctico, porque si todos los candidatos salen a coro a decir que van a devaluar los de la oposición, bueno, a decir que después se dedicen. Entonces yo creo que la gente lo que va perdiendo es cualquier tipo de credibilidad, en estos programas pastiches que están armando y cualquier, están perdiendo cualquier tipo, creo yo, de esperanza que votando a esa gente vayan a obtener algo bueno. Claro. Porque ya se dan cuenta que les prometen el oro y el moro, pero resulta que el oro era arena y el moro era un carnaval, uno de las comparsas. Ministro, si uno lo llamara la señora Presidente de la Nación y dijera, Axel, yo a usted lo bendigo, o te bendigo, seguramente te tutea, para lo que usted quisiera hacer, digamos, en una nueva cosa política en la República Argentina, y usted pudiera pedir, ¿usted qué le gustaría hacer? Yo siempre he dicho lo mismo, yo trabajo con la Presidenta de la Nación en un proyecto que claramente encabeza Cristina Fernández de Kirchner, y me parece que todo lo que tiene que ver con el futuro de nuestro movimiento también está en sus manos. Como todo movimiento con un liderazgo tan fuerte, es muy importante su opinión. Entonces yo, la verdad es que hoy me ha dado una responsabilidad que es una responsabilidad enorme, que es acompañarla específicamente en la gestión de la economía, que la economía está en una situación muy compleja, muy cambiante, y bastante excepcionante, y que entonces, la verdad que ya con la cartera que dirijo tengo suficiente para ocuparme todos los días. No precisamente. ¿Podría ser candidato a algo en las próximas elecciones, usted, Ministro? Mire, la verdad que no estoy pensando en eso porque estoy trabajando en que... No para que gane el Frente para la Victoria poniéndolo como que la economía es parte de la... Como dicen algunos, parte de nuestra campaña. La verdad es que estamos trabajando para que el país no sufra los daños colaterales de una crisis internacional, lo cual, por supuesto, como muchas veces ponen a la economía, cargan las tintas sobre lo mal de la economía con motivos electorales, esto es algo que es exposición, a mí me gustaría poder mostrar tranquilamente lo que hemos hecho estos 12 años, como estos años estamos tomando medidas todos los días, el progresar, la asignación universal por hijo, el estímulo para los pequeños productores, bueno, tantas y tantas medidas que sirven para que la economía argentina siga siendo una economía que prospera y los argentinos sigan teniendo buenas condiciones de vida y cada vez mejores. Me gustaría hablar de eso y también de que cuáles son las posibilidades para el futuro, que son muchísimas para seguir trabajando en esta dirección. Ahora, también veo con un poco de temor que hay otros proyectos muy distintos, diametralmente opuestos, y que como son un poco avergonzados que implican decirle a la gente, mirá, yo creo que los salarios están muy altos y hay muchos economistas que piensan eso en la oposición, que los salarios están muy altos, yo les pediría que lo digan, porque después van a venir a bajar los salarios, entonces que lo digan y después tenemos otros casos como el caso del ingeniero Macri que en su gestión para la ciudad, ayer lo hablábamos en un acto o anteayer con Mariano Recalde, decíamos, bueno, pero lo que está haciendo en la ciudad y a quién dirige prioritariamente sus políticas y es al segmento claramente, ha dejado a los más vulnerables a la buena de Dios y ha reendeudado la ciudad y ha aumentado las tarifas cuando puede excesivamente, es decir que son todas políticas que si las proyecta al país, si las proyecta al país, no es que van a generar un efecto menor tal vez como el que produce en la ciudad de Buenos Aires o poco visible porque la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país, digo, paradójicamente porque no han hecho nada, en el distrito más rico del país no han hecho nada, si uno compara con lo que hemos hecho nosotros en los distritos que realmente como todas las provincias que no están tan privilegiadas por su capacidad de recaudación, por su ubicación, el cual es adquisitivo de su gente, todo lo que hemos hecho en esas provincias, si uno lo proyecta a Buenos Aires y ha sido una época muy dura para los porteños porque no han tenido nada de lo que se vivió en el resto del país, en cambio aquí uno observa un municipio, perdón, un distrito muy rico donde se hace muy poco por los que menos tienen. Ministro, buen día, Claudio Sapsay lo saluda, lo saco un segundito del ámbito nacional para hacer una pregunta sobre el ámbito internacional, hemos tenido varios años de tasas internacionales muy bajas, parecería ser que la FED está preanunciando un aumento de tasas. No, no, es que, Carlos, no fui yo. Claudio, Claudio. Claudio, perdón, no fui yo, fue la Reserva Federal. Sí, sí, a eso me refiero y la pregunta era en esta dirección, si hay un aumento de tasas internacionales motorizadas por la FED, ¿cómo podría afectar a Argentina esta nueva situación en el escenario internacional? Bueno, yo lo que diría es que ya está afectando a Argentina y a todos los países emergentes. La devaluación rusa, alguna turbulencia que se está dando en Brasil, tiene que, muchas veces, con salida masiva de capitales, lo cual, digamos, en el ciclo económico internacional se conoce como vuelo hacia la calidad fly to quality, que es que cuando los capitales en época de tasas bajas en los países centrales se van a los países periféricos para obtener mayor rentabilidad, cuando se empieza a recomponer la rentabilidad financiera en los países más desarrollados, el capital lo llaman volar, porque efectivamente hace así, de un día para el otro fuga el capital de los países periféricos y vuelve a los países centrales. Eso produce enormes desarreglos. Nosotros, de nuevo, hemos trabajado estos 12 años ya, para que la economía argentina no sea tan vulnerable a estos movimientos de capitales. De hecho, antes nos decían, bueno, ustedes están afuera de los mercados de capitales, qué desastre, y ahora nos dicen, suerte, porque al estar fuera de estos flujos sin control de los capitales especulativos mundiales, la verdad es que no tenemos, no sufrimos de forma tan violenta los cambios de signo de los movimientos de capital. Ahora, lo otro que quiero decir es que otro subproducto de la tasa más alta en Estados Unidos es el fortalecimiento del dólar y el debilitamiento de todas las monedas que se vinculan con el dólar, o sea, de todas las demás monedas, empezando por el euro, pero también las monedas de los países emergentes. Y un subproducto de esto también es el abaratamiento de la materia prima, de las commodities. Entonces, todo esto afecta a la Argentina, sin lugar a dudas. Yo lo que digo es que justamente que en Argentina seguimos discutiendo qué sé yo, cuestiones que, como acabo de decir, impuestos a las ganancias, seguimos discutiendo más planes de inclusión jubilatoria, todos temas de un país que no está sufriendo los embates de forma tan fuerte de la economía internacional. Lo que no quiere decir que no existan esas tendencias. Lo que pasa es que a través de una serie de medidas nosotros hemos fortificado la economía argentina de los efectos más desagradables de la crisis internacional. Me interesaba especialmente escuchar estos comentarios suyos, ministros, y le quería hacer una pequeña... Yo le tengo que... Lo tengo que dejar porque estoy por entrar a un acto acá. Así que... No, no, le agradecemos el tiempo que nos ha dado y todos los comentarios suyos que son muy ricos. Muchas gracias. Sí, a mí... Le puedo pedir algo yo que... Sí, claro. Por favor, ustedes que tienen una audiencia que llega mucho, que está muy vinculada a la cuestión del campo, los pequeños chacareros, les pido por favor que trabajen incansablemente para comunicarles un poco cuál es la verdadera naturaleza de los fenómenos, pero incluso de estos programas de beneficio para ellos. porque yo he visto que alguna prensa opositora tiende a esconder y ocultar todo lo que beneficia a los pequeños chacareros si proviene del gobierno para generar ese clima. Entonces, les agradezco muchísimo estas preguntas y que trabajen para que la gente conozca qué posibilidades tiene y quién es el que las está produciendo. Los agradecidos somos nosotros por este tiempo porque la idea de esta charla justamente era esa, llegar a quienes están esperando esta charla y estas respuestas de parte del primer actor en esta materia que es usted, Ministro. Muchas gracias, Bueno, el 15 de abril 46.000 productores van a empezar a cobrar el programa de estímulo para pequeños productores. Y eso es para celebrar. Gracias, Ministro. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.